La hoguera, estamos quemando los rastrojos, Portugal-Valenta, sábado 15 de octubre de 2016. Por detrás de la estación de tren. Está cerrándose esto, amenaza lluvia. Freguesía de Gandra, Valencia. Freguesía de Gandra, Valencia. Allá se ve que está viniendo la lluvia. Se está poniendo negro esto. Hacemos jocotas. No voy a acabar empapado. Sofía de Gandra, Valencia. La presión del baño de Gandra, venía a la Paz. Adiós. El baño de Gandra, Álvaro de Gandra.